Hermanos, muy buenas noches, llegar hasta esta hora hoy, jueves 16 de febrero, jueves eucarístico, sacerdotal, hemos rezado por las vocaciones, hemos hecho adoración eucarística dejando que Dios obre en nosotros y con su amor transforme nuestro corazón, un corazón tantas veces de piedra que Él lo hace, lo hace corazón de carne. Transforma tu tristeza en gozo y aquella amargura en la dulzura y la ternura de sentirse plenamente amado, amada. Dios te ama, ¿cuánto te ama? Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme, gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Hagamos nuestro examen de conciencia pidiendo perdón humildemente por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios se despiden diadosamente en los árboles y buscan calor de nido y blandura de plumajes. Así vuelven fatigados los hombres a sus hogares, cargando sus ilusiones o escondiendo sus maldades. Quieren olvidar la máquina, olvidar sus vanidades, descansar de tanto ruido y morir a sus pesares. Ya todo pide silencio, se anuncia la noche amable, convierte Padre sus peces, en abundancia en abundancia de panes. Alivie tu mano pródiga, tu mano buena de Padre, el cansancio de sus cuerpos, sus codicias y sus males. Amén. Ya todo pide silencio en la noche, es el reposo, la noche amable, noche gozosa, porque entramos así rezando, bendiciendo al Señor, dándole gracias y con la fuerza y el amor de la resurrección. O sea, los frutos de la resurrección que llegan a nosotros cada vez que rezamos, también en la noche, desde la mañana, consagrando el día y a esta hora, cuando reunimos todas las fatigas, los esfuerzos como ofrenda agradable a Dios. Podemos decir así, mi carne descansa serena. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti. Yo digo al Señor, tú eres mi bien. Los dioses y señores de la tierra no me satisfacen. Multiplican las estatuas de dioses extraños. No derramaré sus libaciones con mis manos, ni tomaré sus nombres en mis labios. El Señor es mi heredad y mi copa. Mi suerte está en tu mano. Me ha tocado un lote hermoso. Me encanta mi heredad. Bendeciré al Señor que me aconseja hasta de noche. Me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Con Él a mi derecha no vacilaré. Por eso se me alegra el corazón. Se gozan mis entrañas. Y mi carne descansa serena. Porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás a tu piel conocer la corrupción. Me enseñarás el sendero de la vida. Me saciarás de gozo en tu presencia. De alegría perpetua a tu derecha. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi carne descansa serena. La primera carta a los tesalonicenses en el capítulo 5. Que el mismo Dios de la paz los consagre totalmente y que todo su ser, alma y cuerpo sea custodiado sin reproche hasta la parucía de nuestro Señor Jesucristo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Tú, el Dios leal, no librarás. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa puedes dejar a tu siervo irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador a quien has presentado ante todos los pueblos Dios, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio, ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos. Protégenos mientras dormimos para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Señor Dios nuestro, concédenos un descanso tranquilo que restaure nuestras fuerzas desgastadas ahora por el trabajo del día. Así, fortalecidos con tu ayuda, te serviremos siempre con todo nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Cuánta alegría encontrar tu resonancia. Hay una frase, hay una palabra que se queda en tu corazón. Te invito a compartirla. Alguna golpea interiormente y ese golpe nos ayuda. ¿Por qué? Porque la palabra toca y se vuelve como Jesús cuando toca al ciego. o sea, lo restaura, le devuelve la vista. Eso es lo que ganamos nosotros rezando. Que podamos llegar a ver, a tener la luz como lo hemos pedido. ilumina Señor los ojos de nuestro corazón. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Que la alegría del Señor sea esta noche nuestra fortaleza. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios Escucha con piedad nuestras oraciones que te dirigimos en nuestras necesidades Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Amén Feliz noche para todos hermanos Buen reposo en el amor del Señor